2x3, 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 2x3. ¡Aplausos! 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 Por el número 3, representando a Adrián Pérez, se presenta en la señorita Rey Gavirá, se prepara para la victoria, con pasión fuera de la salud. ¡Aplausos! 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 1,2,3,1,7,2,5,2,4 Que alguien me explique el puntaje Que alguien me explique el puntaje Yo no, yo no firme Que alguien me explique Bien flotado